¡Suscríbete al canal! 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 luminoso, es caro que te cagas, pero oye merece la pena, vale, así que si habéis estado ahorrando para esto, que sepáis que esta semana ya podréis comprarlo, el siguiente que me permiten observar es este de aquí en división celular, a ver está interesante, si buscáis este efecto de transporte, pues lo podréis comprar esta semana por 450 también tenemos el gesto legendario, me gusta, el cual supongo que está chulo sí, sí, bueno, ahí está y finalmente en cuanto a gestos tenemos actitud magnética, hay uno peculiar que no me ha permitido mostrar vale, de cualquier modo esos son los que podéis obtener y el peculiar, ese que veréis en la tienda luego tenemos la carcasa exótica casi poderosa, esta no podía mostrarla en el juego porque ya es de temporada 3 y si no la desbloqueas no la desbloqueas, pero hey, está curiosa luego tenemos la nave exótica transporte atlas de la temporada 12 temporada de la cafa, luego tenemos la esparro exótica viper 4S que como ves está inspirada en la fundición based, tenemos también uno de los ornamentos más esperados, venganza del hombre muerto, que convierte a hombre muerto en algo parecía un fusil y asalto, solo que sigue siendo explorador y la verdad que está genial, este probablemente lo compré y podréis comprarlo por 1250 por cierto luego tenemos el ornamento tuétano desconfiado para el Omniculus el cual está bastante guapo, o sea, no sé si habéis llegado a verlo, pero es que es como que estaba ahí una pestaña de vez en cuando, ahí está, sí está interesante, luego para Titán tenemos el ornamento para senda de los pasos ardientes, pasos descendientes y están genial, o sea quito el ornamento, pero veis lo cutres que son sin ellos o sea, personalmente me gusta mucho más que el ornamento así que probablemente que me haga con él, este es un buen exótico, así que ¿por qué no? y finalmente para hechiceros tenemos el ornamento de manto de batalla de armonía Drone Resénico este la verdad está genial, con quizás algún otro ornamento mejor, ¿vale? pero la verdad que está genial este ornamento también o sea, me refería a Shader, por cierto y bueno, eso es todo en cuanto a la semana del 18 de enero como os digo, está este peculiar que no hemos podido checar, el de EI, hola, y también esta proyección de la legión roja que no me permitía mostrar, o el Shader este que la verdad tiene buena pinta, ya lo veremos cuando llegue el reinicio, al margen de eso si ocurre cualquier otra cosa en el reinicio como no, os la haré saber, así que atentos al canal pero por ahora, eso ha sido todo iros a checar el otro montón de vídeos que YouTube no comparte correctamente, o sea, en serio hay gente que está recibiendo notificaciones de los vídeos de la semana pasada ahora, lo cual es un poco tarde sobre todo para vídeos como ese de, hey, tienes 4 horas para hacer X, ¿sabes? así que y agradezco un montón que chequéis esos vídeos y que los compartáis con los panas bendiciones, ten una buena semana suscríbete si no lo estás dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! Amén.